En este lugar, vamos a conversar ahora desde otro punto del incendio con nuestra compañera Carla Mendoza, quien ya llegó a San Martín de Porres. Carla, buenas tardes. Adelante. Así es, Carla, efectivamente nos encontramos frente al taller que es de conversión de gasolina a gas que se ha incendiado. Los vecinos nos han reportado que cerca de siete explosiones se han escuchado. Y producto de las explosiones también han terminado por afectar las viviendas colindantes, incluso las lunas de vidrio han terminado por estallar y caer al piso. Felizmente no ha sucedido nada con los vecinos alrededor, sin embargo se ha reportado que hay dos heridos con quemaduras de gravedad. Al parecer serían trabajadores de ese taller. Así que ahí estamos viendo en imágenes los trabajos de los bomberos. Se habla de 14 unidades de bomberos que han trabajado precisamente y que continúan todavía las labores de emergencia para poder sofocar. Esta emergencia, este siniestro. Vamos a conversar con el señor Vargas, quien es su gerente de defensa civil de la municipalidad de San Martín de Porres. Bienvenido a TV Perú, coméntenos qué es lo que ha sucedido. Se está hablando de que este taller sería clandestino. ¿Tienen información al respecto? Mire, de momento estamos esperando que los bomberos comunen su trabajo de control y extinción del incendio. Para poder nosotros intervenir. El personal de fiscalización ya se está encargando de identificar por la dirección o la razón social, que es más complicado de momento. El incendio se ha desarrollado aproximadamente hace 45 minutos. Es un taller mecánico donde tiene aproximadamente 200 metros cuadrados. Tenemos entendido de que se ha originado a través de un incendio en el interior por un cigarrillo en un colchón, comprometiéndose cuatro cisternas, las cuales se han desflargado, originando una explosión en los alrededores, afectando las viviendas. Es decir, en ese taller había gente que estaba viviendo. Estaban trabajando, laburando y definitivamente alguna guardanía debería haber para que salga esta información. Entendemos de que hay dos heridos, entre ellos el padre e hijo. Tenemos los registros en video y fotográficos. Y presentan quemaduras de tercer grado, así otro lado, los nosocomios respectivos. ¿Pueden registrar los propietarios de ese taller? Desconocemos a su propietario, pero estaban en el momento en el taller. Efectivamente. También hemos visto que ha causado estragos en las viviendas colindantes, ¿no? La explosión, se está hablando de cerca de seis a siete explosiones que han sucedido debido a este incendio. Sí, se han registrado en promedio tres explosiones, las cuales han tenido efectos colaterales en los edificios. ¿Aló? De aledaños. Y bueno, hemos procedido con el personal de la policía, Serenago y Defensa Civil a evacuarlos de sus viviendas y establecimientos comerciales. Recordemos que esto es una zona comercial. Entonces, lo primero es evitar que se hayan afectado ellos, no más allá de la afectación de repente del patrimonio. Estamos hablando de cuántas, más o menos también colegios. Existen alrededor de cuatro o cinco colegios cercanos a la zona y que también se han comenzado a evacuar a los alumnos. Claro, existen definitivamente por la zona comercial y de viviendas. Hay colegios, pero no están muy circundantes a la zona. Pero sí por el humo, por las consecuencias en el incendio pueden verse afectados, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces hoy tenemos parte de personal de la municipalidad de San Martín de Porres. Hay que recordar que son cerca de 14 unidades de bomberos los que han llegado a la zona. Y no solamente son de ese distrito. Estamos hablando que también ha llegado personal de la Marina, de Comas, que se han acercado rápidamente para atender esta emergencia. Estamos ahí registrando en imágenes precisamente todos los trabajos que están haciendo los bomberos para sofocar este incendio. Que ahora vemos Lumareda. Sin embargo, se nos está pidiendo que por favor, y también a los vecinos, que retrocedan y eviten estar cercano a ello. Porque se está comenzando constantemente, y los han reportado incluso, se está hablando de siete explosiones. Y por ejemplo, piden que se salga porque si lo vemos en imágenes, ahí tenemos un camión que se ve que dice peligro combustible. Y en cualquier momento podría estallar. Por eso es que se nos está pidiendo que salgamos de la zona, que los vecinos, la gente que está aledaña, no tomen su tiempo, por favor. Y también hacemos un llamado desde acá. Acá esto no es un espectáculo, acá solamente la gente que trabaja en la zona, es decir, los bomberos deben estar acá. Pero lo que les estaba contando acerca de las explosiones que han sucedido, ahí lo vemos en imágenes, a ver si nuestro compañero Manolo lo ayuda a registrar. Vemos el edificio colindante a ese taller de conversión de combustible, que vemos cómo ha terminado la luna. Por ejemplo, hay algunos vidrios que están a punto de caer. Por eso que toda la zona también ha sido acordonada, para evitar que la gente pase y pueda resultar afectada por esto. También las viviendas al costado, por eso mucha gente está temerosa. Incluso cuando nosotros llegamos, pedían también que por favor, todos los vehículos sean evacuados porque temen que pueda estallar debido a este incendio. Pero, felizmente, estamos viendo que ya las llamas han logrado aplacarse. Conversando con el personal de la municipalidad de San Martín de Porres, decía que eso había ocurrido hace 40 minutos. Y ahora vemos en imágenes cómo se está trabajando, se está desarrollando. Hay gran cantidad de bomberos que vienen trabajando en la zona. A ver también si se puede registrar en imágenes la cantidad de bomberos que continúan trabajando. Ahí lo vemos registrado en imágenes. Son varios bomberos. También hay un tema a aclarar, es acerca del acceso para llegar a la zona. Felizmente se ha podido atender a tiempo esta emergencia. Hay dos personas heridas, nos hablan de un padre y un hijo. Lo que no sabemos todavía con exceso y por eso estamos esperando mayores alcances, es si estas personas son propietarias de este taller o eran trabajadores. Lo cierto es, y la primera versión, que este incendio se debería a que alguien estaba fumando y había un colchón y terminó por desencadenar toda esta... Bueno, no es una tragedia, pero algunos vecinos, claro, que se han visto afectados. Pero, felizmente, se está hablando solamente de personas heridas, dos heridos. Así es que también queremos ver qué otras medidas se están tomando. Ahí vemos gran cantidad de bomberos que están trabajando en la zona todavía se continúa. Son cerca de, repetimos, 14 unidades de bomberos que vienen trabajando. Esta es en la zona, en la calle Alcides Vigo, con cruce con la avenida Santa Roja. Así que también hacemos el llamado a las personas que quieran transitar por la zona a tomar las precauciones del caso, porque varias calles colindantes están cerradas precisamente para evitar que la gente pueda resultar dañada, afectada, tanto por el humo tóxico como por cualquier eventual explosión. Estamos haciendo un recorrido para que se pueda ver todo este desempeño, todo este trabajo que se viene realizando. Felizmente se ha actuado con prontitud. Así es que vemos ahí a los bomberos todavía trabajando en la zona y ahí vemos en imágenes lo que les comentaba, lo de ese camión que traslada combustible. Así es que estamos ahí a la espera de más información para determinar quiénes serían esas dos personas que han resultado afectadas por este incendio, si es que se tratarían de trabajadores o propietarios del lugar. También habíamos señalado que algunos vecinos indicaban que esto sería un taller clandestino, pero todavía el personal de fiscalización de la municipalidad ha pedido prudencia y que primero se va a aplacar este siniestro para luego determinar si tenía o no los papeles correspondientes. Así es que, perlesa la información que tenemos desde acá, nosotros vamos a continuar movilizándonos y tratar de conversar con otras personas para que nos den más detalles sobre qué es realmente lo que habría ocurrido y cuáles son las soluciones en todo caso que se van a tomar. También hay que ver el tema de las responsabilidades. Entonces, en quién recae, si tenían los permisos, no los tenían, y si era clandestino, por qué estaban operando, si tenía conocimiento a la municipalidad o no, todo ello es algo que se tiene que evaluar. Así es que vamos a recorrer con nuestra cámara, si nos acompaña. Vamos a seguir transitando por la zona, recorriendo, averiguando, a ver si nos permiten. De hecho, nos están pidiendo bastante prudencia para poder conversar. ¿Qué tal? Vamos a conversar también con los bomberos. Nos piden, nos piden, la policía nos pide, por favor, que nos alejemos para evitar nosotros también ser afectados, porque en cualquier momento se están tomando las precauciones del caso porque puede explotar. Así es que se está trabajando, ahí vemos un panorama mucho más claro acerca de toda la labor que se está realizando en esta zona. Repetimos, es la calle Alcides Vigo, con cruce con la avenida Santa Rosa. Eso es en el distrito de San Martín de Porres. Para ser más exacto, es entre las avenidas Independencia y Santa Rosa. Vamos a acercarnos, a tratar de conversar con el comandante para que nos dé detalles acerca de los trabajos que se están realizando. Vamos a conversar. ¿Qué tal? Bienvenido, estamos en vivo para T. Perú. Me decía que, bueno, ¿eso por qué se habría producido? Bueno, desconocimos en el momento. Después se darán las investigaciones del caso para poder reforzar por qué sucedió este incendio en este local, donde habían las cisternas estacionadas. ¿Esto no tiene nada que ver con el taller mecánico? Desconocemos realmente. ¿Pero si el fuego ha afectado también el taller? Bueno, aparentemente no. Parte solamente de los tolos y todos, pero no ha habido ningún problema al otro lado. ¿Entonces heridos solamente, para el resumen, son tres? Tres heridos que han sido trasladados de las ambulancias. ¿Has herido de las llamaduras son de gravedad? Desconocemos. Son heridos por un tema de la ligera explosión que ha habido en el lugar. Y a todos han sido trasladados. ¿El taller? ¿O ha terminado de flotar por el grupo que está? No. Ha habido gente que estaba dentro del lugar, cerca, y ha habido un tema de explosión en el lugar, y eso originó los heridos de estas personas. ¿Cómo se inició este incendio? Desconocemos. Estamos trabajando, controlando. Ya el fuego está prácticamente controlado. Estamos tratando con finales. ¿Qué? ¿Me comentaba que el fuego ya está...? ¿No vamos allá? ¿Por favor? Un momentito. Estoy en la entrevista. Por favor. ¿Ok? Yo también. Ya ok. El fuego está controlado. ¿No? ¿Me comentaba que el fuego ya se encuentra controlado? ¿Estás hablando de tres personas heridas? Así es. Se han sido trasladados en las siguientes ambulancias de la unidad. Y en el tercer grado también han sido bastante afectados. Desconozco en el momento, ¿no? ¿Cuántos personal han venido? También nos comentan que de la Marina de Comas y de otros distritos han llegado para ayudar a... Ah, bueno, sí. Han venido unidades de Callao, de la cuarta comandancia también, para apoyar en este incendio, ya que el problema también es el abastecimiento de agua en el lugar, ¿no? ¿Han tenido problemas para llegar al lugar? Bueno, problemas siempre con el tema del tránsito, pero hemos logrado ya controlar el fuego. En estos momentos estamos trabajando con espuma para poder controlar definitivamente este fuego. ¿Y el agua? Bueno, también es un problema el agua, es por eso que tenemos las unidades y hemos pedido cisternas para que nos apoyen, ¿no? Pero finalmente se pudo lograr el comandante. Sí, bueno, ya está el incendio, ya prácticamente está confinado, ¿no? ¿Son 14 unidades? 14 unidades, tengo 12 unidades de rescate, es una unidad aérea y 3 ambulancias y 4 ambulancias del SAMO y Policía Nacional. El tema del humo tóxico también, ¿no? Porque eso también viene afectando a... Bueno, todo tipo de incendios, como ustedes verán en este tema de combustible, afecta el ambiente por un tema ecológico, ¿no? ¿De dos de los afectados son padre e hijo? Desconozco, lo que pasa es que nosotros hemos sacado a las personas y hemos trasladado a esa ambulancia, ya la policía después ya se encargará de... ¿Qué puede comentar acerca de este depósito? ¿Qué es lo que hay encontrado en esta emergencia, por favor? Bueno, estos son cisternas con combustible, tanto diésel, gasolina y gas en algún momento, ¿no? Pero ya el incendio, como vuelvo a repetir, ya está confinado, vamos a controlarlo totalmente, estamos trabajando con espuma y en un momento terminamos con la emergencia, ¿no? Ok. El brigadero general Larry Lynch, vicecomandante general del cuerpo de bomberos. Ok. Bueno, entonces ahí escuchamos las declaraciones del brigadero que han asegurado que la situación se encuentra controlada, son 14 unidades de bomberos que han llegado de todos los distritos hasta este punto, hasta este taller de conversión de gasolina a gas, que ha ocasionado todo ese incendio y que ha terminado por afectar a tanto los vecinos. Se habla de tres personas. Se nos dijo en un primer momento, el personal de la municipalidad de fiscalización nos señalaba que eran dos las personas heridas, padre e hijo. Sin embargo, el comandante nos aclaró que son tres los heridos que han sido rápidamente atendidos y han sido trasladados a los hospitales más cercanos. También otro tema, otro tema, otro tema que ha señalado, otro tema que ha señalado es acerca del acceso, el difícil acceso que han podido tener y el agua. Ojo, y este es un problema que se viene repitiendo en los constantes emergencias que se vienen atendiendo en nuestra capital y es el tema del agua. Ya hay varios y eso también imposibilita a los bomberos a poder actuar con más prontitud, porque si bien es cierto, llegan a la zona, pero si no tienen la cantidad necesaria de agua, es decir, no tienen la fuerza necesaria, este problema puede complicarse aún más. Felizmente, esto ya se ha podido solucionar, nos ha asegurado que muy poco nada más, uno en la brevedad del tiempo ya se va a poder aplacar totalmente este incendio. Si bien es cierto, solamente vemos el humo, ojo, humo tóxico, por eso también hay que hacer el llamado y reiterar a los vecinos y a las personas que quieran transitar por la zona. Esto se da en la calle Alcides Vigo, con cruce con la avenida Santa Rosa. Así es que a las personas que quieran llegar por la zona a tomar sus precauciones, porque las calles se encuentran cerradas. Acá el personal está trabajando, está la policía, el personal de rescate, de la ambulancia, están también los bomberos y también gente de serenazgo. Todos ellos trabajando para poder atender a tiempo y revivir las calles pertinentes. Así es que esa es la información que tenemos desde esta zona, así que ya podemos decir, según las palabras del comandante, que esto ya se encuentra controlado. Están dando ya, digamos, los últimos, de todo caso, ya recogiendo todo el material que han usado. Están llenando de espuma, que es lo último ya que hacen para finiquitar el tema del incendio. Y de ahí ya se podrían reabrir las calles que se encuentran cerradas y acordonadas también. Así es que esa es la información que tenemos desde aquí. Regresamos contigo, como siempre, con mayor información a Estudios Centrales. Gracias, Carla. Es nuestra compañera desde el lugar de los hechos. Con la información de último minuto, según los bomberos, este incendio ya fue controlado. Vamos a tomar contacto ahora con Cristian Montenegro. Él es supervisor de las ambulancias del SAMU. Señor Montenegro, buenas tardes. Bienvenido a TV Perú Noticias. Muy buenas tardes. Quisiéramos saber sobre los heridos, porque de acuerdo al reporte que nos ha dado el Cuerpo General de Bomberos, estamos hablando de tres personas que han sido derivadas a hospitales cercanos. Me he concentrado con el puesto de comando, para lo cual no hay un número preciso de víctimas todavía. El SAMU se ha movilizado al lugar con cuatro ambulancias. Hasta el momento no hemos atendido ninguna víctima. Lo único que tenemos conocimiento en correlación con la Policía Nacional es que ellas han atendido una persona. Ya han trasladado solamente una persona al momento. O sea, en la ambulancia del SAMU no han trasladado a ninguna persona a algún hospital. A ningún herido, hasta el momento, a ningún herido. Aún se está trabajando acá en el incendio de los bomberos. Y tampoco se han atendido, señor Montenegro, a vecinos afectados por el humo de pronto, o con una crisis nerviosa. De pronto, se están acercando recién algunos vecinos, lo que pasa es que por temor habían despejado la zona bastantes metros hacia atrás. Y recién estamos poniendo ambulancias y se están acercando hacia los puntos donde ellos puedan acceder para ser atendidos y evaluados. ¿Y cuáles son las atenciones primarias que están brindando? En primera instancia se está haciendo la evaluación primaria para poder evaluar a los pacientes y poder definir si necesitan algún tipo de atención en algún hospital. Pero por lo pronto se está evaluando acá en las ambulancias, se está tratando acá en las ambulancias. Hasta el momento, dos personas nada más se han acercado. ¿Cuántas ambulancias del SAMU se encuentran en la zona? Cuatro ambulancias del SAMU hemos desplegado con 16 profesionales. Bien, muchas gracias. Es Cristian Montenegro, supervisor del SAMU, dándonos información sobre cómo están operando en esta zona de emergencia. 12 con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más.